Cuando comes un sabroso aperitivo Se activa el aparato digestivo Cuando comes un sabroso aperitivo Se activa el aparato digestivo Entra por la boca donde los dientes lo trituran Ña, ña, ñam, ñam, ña, ñam, ñam, ñam Luego la lengua todo da vueltas Y la saliva poco a poco Lo convierte en el bolo Pasa la faringe en un instante Ten mucho cuidado No te atraga antes Baja por un tubo Llamado esófago Hasta una bolsa Es el estómago Llegan los jugos Gástricos Ya no hay bolo Se llama quimón Cuando comes un sabroso aperitivo Se activa el aparato digestivo Después pasa del estómago al intestino delgado Tres partes En el duodeno Ya es el kilo Llega el yeyuno Y el ileón El intestino Grueso Con el ciego Colón recto Y el canal anal Que llega hasta el ano Límpiate No seas marrano Cuando comes Un sabroso aperitivo Un sabroso aperitivo Ña, ña, ñam, 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 ñam Se activa El aparato digestivo Cuando comes Un sabroso aperitivo Ña, ña, ñam, 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 ñam Se activa el aparato digestivo ña ña ñam ñam ña ña ñam ñam ñam